Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Hoy vamos a hacer un tutorial sobre Python para hacer tus propias herramientas CLI o modo consola. Tal vez hayas hecho códigos que hacen cosas de automatización para hacer más rápidos procesos ya sea copiar, mover o un montón de cosas que se pueden hacer geniales con Python pero tenés el problema que cuando lo abrís tienes que escoger las opciones, darle números darle un montón de cosas. Y algo genial de automatización es poder llamar el programa y que lo haga rápido. Casi todos los programas o herramientas traen sus herramientas CLI o de modo consola para llamarlo mandar sus parámetros o opciones y ejecutarlo. Y en eso vamos a hacer en esta ocasión. Yo sé que puede ser difícil al principio entender cómo funciona pero es muy útil y te será genial cuando trabajas con cosas gigantes y más avanzadas Si es nuevo por aquí, dale un mano para arriba, dale suscríbete Hay muy pocos por acá, aún estamos suscritos a esta comunidad y queremos que sean más programas para poder seguir compartiendo y creando más cosas en conjunto Nada más que decir, démosle Un compañero me pasó un código a través del Discord y está genial que el compañero empiece a hacer su propia cosa automatizada para poder hacer su página web, su empresa, su tienda Pero cuando vi el código, vi que hacía esto Hacía un menú, definía el menú imprimía en la pantalla, sería CES, CREAR, RR y así va sucesivamente y hacía un input para cuando lanzara su código él pueda poner una letra y pueda ejecutar lo que él quería. Le digo yo que sería mejor automatizar esto y que sea más fácil para cuando quiera llamarlo múltiples veces Incluso esta misma Pensaba que tenía algo ahí pero eso es normal de la página Ya me estoy volviendo el apoyo Porque esta misma la puede llamar desde otros lugares y otras aplicaciones Yo lo uso mucho en mis programas, como ven acá Tengo un montón de opciones y sistemas que ya automáticamente hacen esto Incluso los videos de YouTube que está viendo como en este momento Yo también automatizo cuando los subo, los describo y los trabajo Lo ponía en este momento Yo tengo mis generadores de descripciones que agarran los archivos o la información que voy creando a cada uno porque solo llamo herramientas en las descripciones En la descripción me dice cuántos tengo listos Cuántos tienen link Cuántos tienen el nuevo sistema Cuántos están en el nuevo sistema Después lo que hago se los actualizo Y esta herramienta que les quiero mostrar Que es una herramienta que yo he creado Que vamos a crear una herramienta similar Ahorita en este video Le llamo Tool Tube Para herramientas de YouTube Y le puedo dar diferentes opciones Le voy ahorita Menos T de descripción Para que actualice las descripciones Y también le voy a decir yo Que sea recursivo Que todos los archivos que tengan ahí Empiecen a leer uno por uno Y también le puse que tenga un máximo Que sea solamente 5 que suba Le doy Enter Y todas estas opciones que yo le di Va a empezar ahorita a buscar Ahorita creo que la última vez Ya actualicé uno Ah no Aquí actualizo un video Se actualizo Oh El video que iba a hacer el lunes Ahí alguien ya le dio me gusta Fue actualizado Le hice una actualización Hice el procedimiento Y va para cuando veamos 5 Acaso 5 O sea actualizamos 5 videos Y no había cosas que cambiar Y actualizar El sistema Y esto lo genera una herramienta Modo consola Y también le puedo preguntar Que opciones hay Damos menos h Me dice que son las opciones que tenemos Como utilizar miniatura Descripciones Y otras cosas Y no Ustedes pueden hacer lo mismo Con sus herramientas Que tienen en Python Que automáticamente Las ejecuten Y les digan Mira menos h Menos a Menos p Ya sea la palabra larga Que aquí se refiere a esto Y le pueden dar La palabra descripción O solo la menos deber También les puedo escribir Una información Que se actualice La descripción de video de YouTube Incluso también le puedo decir Que sea un entero Que sea otras cosas importantes Esto vamos a hacer Y también para generar Este menú Que automáticamente El sistema se lo genere Sin tener que ustedes Escribir las opciones Como el compañero Está viendo acá El compañero aquí El mismo creó un menú La cosa es que si él cambiara O regara otras opciones En su programa Va a tocar volver a hacerlo Y aquí lo triste es Que él viene Y confirma La entrada es S O S mayúscula La entrada es S O S minúscula Y así va Él intentando Crear un menú Un sistema Para hacerlo más fácil Lo que vamos a usar para eso Es una librería Que viene incorporada en Python Por lo cual no ocupan Instalar ningún módulo En la descripción Va a estar la librería Como siempre Como todos los códigos Que vamos a hacer Se llama ArcParse Para pasar los argumentos Argumentos vienen de las cosas Que a uno le pasa En los archivos Cuando nosotros lanzamos Los proyectos de Python Siempre hay argumentos Incluso el primer argumento De un proyecto de Python Es el nombre del proyecto Digamos cuando yo lanzo Una aplicación Le pongo aquí El gato Ahora eso le ve Si solo ejecuto yo el programa O le viera con Python Si le doy Python El nombre del programa De un solo Lo primer argumento Que va a pasar Es el mismo nombre Y cualquier cosa Que venga atrás Digamos aquí Pongo hola ¿Cómo estás? Cada una de estas informaciones También fueron argumentos Que le va a pasar A Python Para que ella vea Qué quiere hacer Si lo va a funcionar En este caso No va a entender Que es hola ¿Cómo estás? Porque me va a dar un error Pero en su código Pueden ustedes Depurar o pedaciarlo Ahorita me voy a Respiratear en propio código Para la importación Ahorita me voy a He escrito un poquito de código Para poder tenerlo como ejemplo Para poder utilizarlo para esto Tengo tres funciones que son súper importantes Y súper avanzadas Que solo ponen mensajes O imprimen una cantidad de mensajes O imprimen una variable que le han pasado Veamos cada uno cómo funciona Y cómo podemos utilizarlo para documentos Importamos la librería Que la ven en la parte de arriba del código Ponemos una explicación Una descripción Aquí puedo poner todo lo que ustedes quieran Una explicación larga O una explicación corta Que es para que sepan ustedes Para qué sirve la herramienta Pueden utilizarla Aquí podemos poner Que tengo diferentes parámetros Ustedes pueden poner cuántos parámetros Ustedes pueden combinarlos Cuando estén trabajando Los parámetros tienen dos valores Que podemos nosotros poner Que uno es el nombre largo Y uno es el nombre corto Aquí he puesto tres Y les puedo también una explicación También pueden incluir en la explicación También el nombre del programa Como sacan la explicación Le dan el nombre menos h Y les saca aquí los argumentos Cuáles son los argumentos que tienen disponibles Y también una explicación de casi cada uno Que ustedes mismos no han escrito Como aquí ven Yo he escrito que hace cada uno Estas son cosas bien importantes Y pueden poner parámetros extra En la comentación de la página Aparecen todos los parámetros extra que hay Que hacen un montón Son bien útiles Para darle Mire, quiero que solo me pueda cobrar Una opción de estas Quiero que sea una variable Quiero que sea un entero Quiero que sea esto Lo otro Son muy geniales Pero he preparado Esto para este tutorial Les voy a dejar a ustedes unos cuantos También les deja poner default Por si su código necesita Que le mande un valor Pueden poner que por defecto Sea este valor o el otro Si no lo que voy a hacer yo Son tres Uno es que te mande la variable Dos es que también te diga Si es un entero Y también te mande un texto Que es algo que más te puede ser útil Cuando hacemos un tutorial O un proyecto Que estemos trabajando En este caso Un mensaje Me manda un mensaje especial Que quiero imprimirlo Digo que lo guarde Y si me diga Si está activo o no activo Después su Me va a mandar Un valor Y quiero que sea un entero Porque si me manda una letra No lo voy a aceptar Y hola Solo voy a ver Que me mande y me caiga En mi if O en mi bucle principal Como estos códigos Que hemos otro para el futuro Usado como una librería también Que hemos reutilizado Otros códigos Que es algo muy Pero muy importante Reutilizar código Significa que cuando No estemos programando Tal vez en el futuro Queremos hacer la misma función Este archivo que tenemos ahorita Podemos usarlo en otro más Y ser llamado Para que trabaje Con lo cual Tal vez sea bueno Que no ejecute todo de un solo Que solo ejecute Si ese archivo Es llamado como Archivo principal ¿Cómo hacemos esto Para que nuestro archivo Sea archivo principal? Lo vemos en otros videos Pero lo más simple Que puedo hacer ahorita Es que vamos a decir Cuando este código El nombre de él Sea el principal Sea en main Si está en main Va a ejecutar estas líneas Si es llamado como una función extra No va a ser llamado Y lo que hacemos Nada más es parse Agarramos la información Que viene en los argumentos Y lo separamos Ahora Depende que en otras opciones Lo hemos ocultado Va a ejecutar Una de estas funciones Vamos probando ahorita Cada una de estas Si el argumento es mensaje Como ven acá Pone un mensaje Si el argumento es mensaje Va a ejecutar esto Si el argumento es su Va a ser la de su Y si el argumento es hola Va a ser el final de hola Ahí puedo poner Cuanta función Ustedes deseen Y dejan trabajar Veamos ahorita Mandemos Menos menos Mensaje Me pone ahí Te quiero Porque yo le puse Menos menos mensaje También hubiera sido posible Mandarle un menos Y la M Te manda un te quiero En mi caso Me he puesto que mi código Que solo puede ejecutar uno Que es lo que yo deseo Puedo haber también puesto Que se puede ejecutar Independientemente Uno u otro Cambiando los if Puedo poner los if separados Porque no se puede ejecutar Solo uno En mi caso Quiero ejecutar uno a la vez Ahora vamos Para sus Voy a poner aquí Menos menos Sub Y le voy a poner 3 Y puse mal mi código Ah Esa es mayúscula acá Y me pone 3 veces Suscríbanse Mil veces Suscríbanse Para que no sepa Es una técnica bien interesante Pueden poner Print Y multiplicar la cadena Que quieren poner Por la letra Si quieren poner una línea entera De asterisco Lo que pueden hacer es esto Si quieren Asterisco En vez de poner Asterisco 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 A montón de veces Lo que hacen es poner Un solo asterisco Y multiplicarlo Poner aquí cantidad Voy a usar este código Que tengo acá Si yo le digo Si Me pone 100 asterisco Si me voy a poner aquí 10 10 asterisco Y también ustedes aquí Bien habian puesto solamente 10 Y si no tienen que escribir 10 asterisco Si no solo ponen asterisco Por 10 Se multiplica 10 de ancho Que es útil a veces Saberlo Ahora pasemos Un valor Digamos Quieren pasar un archivo Quieren pasarle El nombre Una función Quieren pasarle A quien tiene que tocar Pueden pasarle también eso Y como accedemos a esa información Se accede a esa información Con el mismo nombre ¿Verdad? Argumento Y el nombre de argumento También existe Para poder pasarlo No aquí Lo mismo vamos a hacer Vamos a ver Argumento Hola Me mando aquí Digo Es menos 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 Hola Pone el nombre Del compañero Que está en el chat Salome 0419 Y como puse mal Y como puse mal mensaje No puse hola Puse holas No va a funcionar Le mando un error Me dice que estos son los argumentos que existen Y que este argumento no está Dice hola Sí, puse el usuario Y puedo mandar yo otro atributo Pero voy a mandar otro usuario Igual Funciona ahí Recibe el atributo Igual De una manera correcta ¿Ven? Esto es bien útil Para hacer proyectos Y hacer sus cosas automatizadas En modo consola Esto espero que les pueda ayudar un montón Para automatizar Y hacer cosas geniales en Python Por favor Pásenmelo si desean Recomiendo si les gusta este video También vean Nuestro video de Python virtuales Que también ya está en el canal Voy a poner el link en la descripción También aquí arriba Si me acuerdo Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Soy Chepecalo T-A-L-S-L-O-B Nos vemos en el próximo video Adiós